Ya sabes que 30 puntos arriba, otros dicen que 8, cada quien dice pues, cada quien quiere llevar agua a su molino, porque así es, así es el tema electoral. ¿Cómo las traes tú, eh? No importan los puntos, o sea, 8 no los compro, pero del 17 del financiero al 24 del reforma, creo que por ahí puede andar, ¿no? Entre 17 y 24. Ahora, no importa por qué, porque las estrategias deberían ser las mismas. Claudia César, aunque circuló todavía un video, aunque todo el video de Ernesto que circuló, afortunadamente no fue tan viral, ¿no? Pues está en tendencia, ¿eh? Aquí lo estoy viendo en X, y está en tendencia, no voy a decir el hashtag, porque tú ya lo viste cuál es, y donde aparece. Menor de edad, pues no es el menor de edad, pero no es el mismo caso que... Y aquí la que creó una expectativa alta es Xochitl, cuando nos dijo que tiene dos sorpresas. Sí. Ya generó su expectativa, entonces ahora, si no nos sorprende la sorpresa, ya nos decepcionó, porque generó expectativa. Hola amigos, bienvenidos a su canal, Legión Vanguardia. Roy Campos, el presidente de la consulta, Pitofsky. ¿Sí? Pues no fue de total agrado de la periodista Azucena Juresti. Sabemos, sabemos muy bien que esta periodista, pues, siempre es la golpeadora hacia la cuarta transformación. Y también hay que resaltar algo muy importante. Hay que dejar de ser carroñeros. La verdad que hay que medir con la misma vara, y no confundirse, periodismo, objetivo e imparcial. Eso no se le da a Susana Juresti. Siempre el golpeteo. Pero Roy Campos está hoy con Susana Juresti y también con Juan Becerra. Ambos del grupo Fórmula. Vean nada más los comentarios, los pronósticos, a horas, a pocas horas, al debate que se llevará a cabo mañana a las 7 de la noche. Mañana, 7 de abril. Pues, por más que quiso petar la tuerca de así, encañonar a Roy Campos, literalmente hablando, pues, es la letra de por la culata. Veamos cómo es el comportamiento de Susana Juresti, que deja mucho que desear en cuanto a su profesión, pero sobre todo a su ética profesional. No es objetiva, menos, menos imparcial. Se nota ahí el apoyo total, dándole duro a Sheinbaum y dándole muchos dulces, muchas salsas a Xochitl Gámez. Veamos. Sando, ¿verdad? No vaya a ser la de malas, no nos vayan a dar un susto. Y porque esos 15, ¿no? Es para todos, pero porque esos 15. Seguramente son 15 distritos peleados, donde el trabajo puede hacerlos ganar o perder, y van por el plan C. Es decir, que esos distritos no nos los vayan a ganar porque los necesitamos para el plan C. Es decir, estratégicamente están haciendo lo correcto ahora. ¿Qué ves para el debate? ¿Cómo traes tú a las candidatas y al candidato? Porque acá ya sabes que 30 puntos arriba, otros dicen que 8. Cada quien dice, pues, cada quien quiere llevar agua a su molino, porque así es, así es el tema electoral. ¿Cómo las traes tú, eh? No importan los puntos. O sea, 8 no los compro, pero del 17 del financiero al 24 del reforma, creo que por ahí puede andar, ¿no? Entre 17 y 24. Ahora, no importa por qué, porque las estrategias deberían ser las mismas. Claudia se sabe adelante y va a ir a cuidar ventaja de la que va adelante. Solskill se sabe abajo, así crea que son 8 puntos, 15 o 20. Se sabe abajo y va a ir a tratar de revertir esa tendencia. Y el otro va a que lo conozcan y dirigencia a su target. Solskill es la más, creo que la más presionada, la más presionada, porque es la que tiene que cambiar la situación. Y aumentó la apuesta. Cuando dice, tengo dos sorpresas, ahora vamos a estar pendientes de que cumpla las sorpresas, ¿no? Si no, vas a decir, y esas serán tus sorpresas. Entonces, si ella se presionó más. ¿Qué va a hacer Solskill? Solskill va a dos. O a convencer a los votantes de Claudia de que no vale la pena votar por ella, que creo que ahí va a estar labor más difícil. O convencer a sus votantes, a los enojados, a que es muy importante votar, que no dejen de ir a la urna. Y que creo que va a ir sobre esa, ¿no? Aumentar el enojo de aquellos que ya están enojados. Creo que va a ser la estrategia de Solskill, la oposición. Entonces, no hay mucha duda. O sea, la campaña de la oposición tendría que ser súper concreta en llamar a la gente a que salga a votar, pues lo que tampoco están haciendo. No, es que tampoco es así como tan general, sino diferenciado. Si votan mucho el sur del país, la probabilidad de que sean votos de Moreno es muy alta. O sea, no lo pueden hacer generalizado. Tienen que focalizarlo. Exactamente, ¿no? La Ciudad de México, por ejemplo, importa la participación de la zona poniente. Entonces, que vote mucho el Bajío. Si vota mucho el Bajío, seguramente favorece a Solskill. Sí es una participación diferenciada. Una participación diferenciada. Esto del video del hijo de Solskill Galvez, ¿fue un boomerang, Roy, para Morena? Puede que no. Yo lo veo como parte de la estrategia. Uno, no cambia a nadie del voto. Nadie de Solskill va a dejar de votar por Solskill, ni de Claudia va a dejar de votar por Claudia por el video. Ni por los videos que puedan salir. Pero ocupan espacios de conversación. Ocupan estrategias de los candidatos. Y ocupan, te decía, vacunas. Porque si la decisión por este debate fue con la familia, ¿no? Porque con la familia, ¿no? La familia incluye a familiares de López Obrador. Y entonces el decir con la familia, ¿no? También este vacuna para otros. Claro, se curaron en salud ahí los de Morena ayer después del error. Pero la diferencia es, bueno, Jesús Ernesto, evidentemente no, Roy. O sea, eso creo que todos hemos estado de acuerdo desde hace mucho tiempo. Aunque circuló todavía un video, aunque todo el video de Jesús Ernesto que circuló, afortunadamente no fue tan viral, ¿no? Pero... Pues está en tendencia, ¿eh? Aquí lo estoy viendo en X y está en tendencia. No voy a decir el hashtag porque tú ya lo viste cuál es. Y es menor de edad, pues no es menor de edad. Pero no es el mismo caso que los otros españoles. Es otro momento, ¿no? Y ojo, por ahí podría ser una de las dos sorpresas que trae Xochitl, ¿no? Algo así. Que si es algo así y no es algo tan impactante, dejaría de ser sorpresa. Bueno, pues hay expectativa, ¿no? Por lo pronto hay expectativa. O sea, porque aquí la que creó una expectativa alta es Xochitl. Cuando nos dijo que tiene dos sorpresas. Sí. Ya generó su expectativa. Entonces ahora, si no nos sorprende la sorpresa, ya nos decepcionó. Porque generó expectativa. Y Claudia, al revés, ha generado una expectativa como que no va a hacer nada. No va a contestar. Entonces generó una baja expectativa. De manera que si hace algo interesante, un ataque, una contraofensiva, una propuesta muy nueva que nadie había oído. Si genera alguna sorpresa, vamos a decir, superó la expectativa que se tenía de ella. Entonces Claudia llega con ventaja no solo de números, sino de que tenemos una baja expectativa de su comportamiento en el debate. Entonces cualquier conducta que tenga en el debate, como señalas, que sea puntiaguda, que sea de cuestionar a sus rivales políticos, de provocarlos, pues ya con eso gana, ¿no? Bueno, con eso se suben puntos, supera. Y sobre todo que no se equivoque. O sea, porque la verdad es que ella va a no equivocarse. A eso van las campañas, ¿no? O sea, de hecho cuando dicen, se encierran en el hotel a preparar el debate, te simulan, te ponen a alguien y simulan a ser la adversaria, y que te ataque y que te diga, y te van filmando la cara. Y no, aquí alzaste mucho este ojo, ¿no? Entonces bájale el ojo. Te preparan porque hay cámaras que están viendo tus reacciones. Y entonces ahorita se están preparando y están con actores simulando los ataques que te puedan dar. Y eso volvió muy profesional la industria de los debates, digamos, es una industria muy, muy profesional. Y llegamos calientitos al debate. Roy Campos, ¿tú cómo ves? ¿Qué tiene que ser lo más importante en un debate o qué lo es? ¿Las propuestas? ¿Los proyectos? Porque yo recuerdo de los debates, nada de eso, sino las anécdotas. ¿Qué si me vas a robar la cartera? ¿Qué si el internet de las cosas? ¿Qué si el que volvió a ver a la EDCAN? Ricky Ricky en Canallín. O sea, me dijo la vestida. Exacto. O sea, puras anécdotas, pero no propuestas. La única propuesta seria es mochar las manos. La única propuesta seria que recordamos. La del bronco. La del bronco, ¿no? Pero fuera de eso, propuestas, ¿no? Recientemente, por cierto, una propuesta con Talomón Tieto Rizkila de sacar el aeropuerto de la Ciudad de México, que sí fue una sorpresa porque las otras eran más escuelas, más utopías, que eran propuestas lógicas. Sacar el aeropuerto no la esperábamos. Así es. Y ahí se quedó. No ha seguido esa propuesta. Aquí, una propuesta que sorprenda sería importante. Las demás, no. Tengo una política anticorrupción, tengo una política para proteger a las mujeres, y voy a crear una fiscalía especial para proteger a las mujeres. Estas son propuestas que puedes hacer fuera del debate. No tienes que esperarte al debate para hacerla. No, el debate es crear momentos memorables, dar sorpresas, no equivocarte, tener una estrategia clara. Y en el caso de Álvarez Maínez, darse a conocer, porque él tiene todo que ganar. Lo van a conocer los que no lo conocen. Así es. Roy Campos, espera que se hable de todo menos de los moderadores, ¿no? Ya cuando, después de un debate en las mesas de análisis de los espacios informativos, se discute cómo estuvo la moderación, o se habla del moderador o de la moderadora, es que algo malo sucedió, ¿no? No, pero sin embargo, sin embargo, sí se debe hablar del, no de los moderadores, de cómo actuaron, sino de que el esquema de moderación fue el correcto o no. La pregunta es, ¿la moderación influyó o no? Claro. O sea, eso sí se habla. Incluso hasta el escenario, la forma en que se acomodaron, sí o no. Por ejemplo, en el debate de la Ciudad de México, la mesa era muy grande. Entonces se veían muy lejanos, no estaban tan enfrentados. Una mesa más cerca hubiera cambiado algo, quién sabe. Pero se habla hasta del escenario, la forma en que se ubicaron, y si la moderación influyó o no influyó. Hay que recordar... Amigos, si tienen información, pronósticos, percepciones, propuestas, proyectos, recuerdos, anécdotas, todo eso deja en resumen un debate. Y aquí lo importante es que nosotros los ciudadanos quedemos convencidos de qué es lo que queremos, qué es lo que escucharemos y qué es lo que podemos creer. Porque la opinión de cada uno de nosotros es el resultado de lo que queremos que sea lo mejor para México. Las actitudes de los candidatos, pues ahí estarán unos golpeteando, unos proponiendo, unos descomponiendo. Entonces, en fin, lo estaremos comentando una vez que haya concluido el debate en el post-debate para que estemos y tengamos una opinión, una definición, porque recordemos que son tres debates. Y estaremos informándoles desde el canal Legión Vanguardia estos debates que realmente son saludables para un país democrático como el nuestro. Yo soy Francis, amigos. Los invito a que me regalen su poderoso like, compartan esta información y suscríbanse a su canal que es totalmente gratuito. Nada más activen la campanita y llegarán más contenidos que nosotros diariamente elaboramos en este canal. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.